¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a echar un vistazo al nuevo parche que acaba de salir para Frosferon 4, es el parche 1.12.5 y es un parche que nos han dicho que va a ser bastante bastante importante porque corrige o ataca un montón de los puntos de la expansión By Blood Alone del hobby 4 que habían sido criticados como ya muchos de vosotros sabéis la expansión pues no ha sido la mejor recibida del mundo 21% de reseñas bueno no sé lo que digo que no está siendo como la mejor expansión la mejor recibida del mundo vale ya que tienes el parche vale que ya está disponible ahora las 10 en principio dicen que va a ser como vemos bastante gordo y van a tocar un montón de cosas así que no no sé exactamente qué mencionar y qué no pero sobre todo principalmente tened en cuenta elementos como cambios de equilibrio han cambiado un montón de decisiones de equilibrio de poder de los italianos suizos etcétera un montón de cosas pues influenciar cantones decisiones cosas que había bugueadillas han incrementado la experiencia gastada al deshacerte de equipamiento que tengas obsoleto al mejorar o algo así los ingleses ahora empiezan con una nueva tecnología investigada en fin un montón de cosas que han sido considerados importantes ¿no? en cuanto a esta área de rendimiento tenemos la corrección de un crash al intentar unirte a partidas con hot join en mac se ha reducido el tamaño de las texturas de las banderas para aquellas aquellas gpus con 8k de límite de texturas corregidos algunos crashs al escritorio mejoras para la guía ya no tratará el equipamiento obsoleto como el mejor equipamiento disponible un montón de cambios para Inglaterra ¿no? por lo que estoy viendo en este parche bastante bastante interesante vale interfaz parece que la información de las banderas aéreas ahora sumará las distintas áreas del mismo tipo país y misión para hacer que sea un poco más fácil leerlo y el efecto del brillo se mostrará cuando te puedas permitir una decisión de equilibrio de poder ¿no? el juego ya un poco va a evitar que cargues partidas incompatibles cuando intentes continuar la partida desde el launcher cambios al modelo también para los logros personalizados y fijaros la corrupción las correcciones de bugs es bastante bestia un montón de correcciones menores a concesiones para las monarquías han corregido errores gramaticales para los eventos de garantizar de suiza salvador abascal ahora tiene un retrato si tienes mandegans activado puya ahora conseguirá su símbolo nacionalista correctamente en fin un montón de cosas ¿no? corregirá una conversión de texturas que era negativa bueno como veis un montonazo de cosas que por lo visto como digo lo importante de este parche yo ya sabéis que no controlo mucho en Joy 4 por desgracia lo importante de este parche es como digo que es un parche muy gordo que en teoría pues va a mejorar un montón de puntos de dolor que decían que existían desde el lanzamiento de Viplozanon que como ya sabéis el último parche si no recuerdo mal se lanzó hace bastante la 1.34 perdón la 1.12.4 igual ni existió ¿no? la 1.12.3 a ver se lanzó a mínimo el 6 de octubre o sea que casi un mes después es que no sé si hubo un parche más pues tenemos un parche muy muy gordo de todavía más correcciones de bugs ¿no? entonces espero que el juego mejore ahora con esto esto se verá por supuesto en las críticas a la expansión aunque en mi opinión de lo que me he podido enterar sin tener mucha idea ¿eh? lo que me he podido enterar hasta donde yo sé es que el... los problemas del juego del Viplozanon es que alguien me correja en los comentarios si esto no es así pero hasta donde yo sé los problemas que ha tenido esta DLC ha sido que el sistema de creación de aviones ya es la tercera vez que lo venden porque al fin y al cabo no es tan distinto del diseñador de naves, de flotas y del diseñador de tanques eso por un lado en segundo lugar los árboles de misiones que han escogido para el DLC no son muy interesantes al fin y al cabo el de Italia pues si que era muy querido y la gente tenía un montón de ganas que no sé que tal estará el árbol de Italia pero al fin y al cabo Suiza y Etiopía no son países que dan mucha atención entonces eso también como que le resta ganas al DLC de jugarlo y luego tío el tema de colocar medallas a tus divisiones es un montón de microgestión entonces al fin y al cabo mucha gente está pensando que el juego al fin y al cabo con este DLC está siendo un poco peor que antes de que se lanzara el DLC por como ha cambiado el juego lo han hecho más incómodo de jugar menos divertido ¿sabéis? entonces tengo curiosidad por ver hasta qué punto todas estas correcciones solucionan ese tipo de problemas vale que igualmente pues tengo mucha curiosidad también por probar los árboles de misiones etc un día de estos ya veremos cuándo y no sé chicos poco más que decir echarle un vistazo al parche si os gusta Fresferon 4 o 6 caña pues eso que sepáis que se ha avanzado este parche probadlo probad CMP jugar con gente etc y ya contéis qué tal y a ver si me entero un poco de qué tal está este DLC para dar mi propia opinión porque como digo todo esto que estoy comentando pues son cosas que he obtenido un poquito por curiosidad de meterme aquí a leer reseñas porque como digo a nivel de bugs y tal pues yo no dudo en que estén haciendo buen trabajo paradox en corregir las cosas y tal el problema un poco de lo que yo he entendido con el DLC es que quizá no es el más interesante vale bueno por ejemplo el tema de las conferencias de paz no sé si está arreglado ya que es igual nos interesa a más gente a ver peace conferences se ha cambiado la conferencia de yalta para que sea más fácil interactuar con el nuevo formato de conferencias de paz la inteligencia artificial va a actuar bastante distinto en las conferencias de paz cuando intenten tomar tierras para sí mismos esto va a ser en función un poco de la distancia que tengan y debería resultar en fronteras más cohesivas porque hay un poquito menos de border border que yo creo que eso es buena noticia siempre la inteligencia artificial en las conferencias de paz va a estar un poco más consciente de pelear un poco las distintas apuestas ¿no? se irán un poco de aquellas apuestas que no les interese tanto para reducir el gasto o el desperdicio de puntos mejor dicho para intentar crear unas fronteras más cohesivas ¿no? o sea que esto suena bastante bien en torno a las conferencias de paz puedes configurar un poco más la inteligencia artificial en las conferencias de paz para el modeo han añadido condiciones para entrar a las conversaciones de paz entre Italia y Etiopía así como eventos y otros elementos relacionados con la conferencia de paz entre Italia y Etiopía interesante y al final de la conferencia de paz para los nuevos títeres, los nuevos marionetas si intentará que se calculará el tipo correcto de títeres así que suena bien correcciones en ese aspecto así que no, a ver qué tal y poco más nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao chao